hola amigas y amigos hoy estamos aquí podando los olivos y bueno hay algunos que tienen unas varas muy tiesas para arriba y claro no las vas a cortar todas y dejarlo pelado así que os voy a enseñar un truquillo que he hecho porque tal vez os puede ayudar bueno pues estas varas que veis aquí van tiesas para arriba como esas no sé si las apreciáis y claro sólo había pues eso rectas para arriba aquí en cataluña ya sabéis que los hacemos como llorones como decía mi tío en cataluña los olivos son llorones realmente se podan ya para cogerlos bien a mano digamos que no tiran para arriba como en andalucía entonces para doblegar las ramas jóvenes les he puesto un peso unas piedras atadas para que vayan cogiendo forma para moldearlos hacia abajo porque si no la rama tiraba para arriba y no podía ser voy a enseñar aquí lo he hecho con esta otra también porque así pues le vamos dando forma al árbol vale lo dejamos bastante peladito hacía años que no se podaba este es el ejemplo veis estas varas tiesas que hay aquí estas de aquí pues éstas también les ponen un peso para que caigan y así cogerán la forma porque esto realmente lo tomaríamos como chupones y lo cotaríamos pero realmente el árbol está pelado si no más abajo no hay nada así que la manera es doblegar las que es lo que quiero hacer vale y bueno pues ya veis es muy sencillo cogemos una piedra adecuada que doblegue pero que no rompa y la atamos y una vez coja ya la forma pues entonces ya la podremos quitar vale son ramas jóvenes obviamente ramas gruesas de este calibre no se podría hacer pero estas que son finas se puede aquí puse otra pequeña estas dos veis una viene aquí y la otra fina va aquí que tenemos la otra piedra y bueno se trata de eso de darle la forma que deseemos ahora se ve un poco raro pero están las piedras ahí volando pero así cogen la forma adecuada y ahora pues nada voy a hacer estas de aquí y ya os enseño el resultado bueno aquí ha atado otra veis así queda hacia abajo me falta el pavo que está aquí y está cantando me falta esta de aquí que ahora la haré y ya tenemos el olivo pues mejor formado bueno ya veis el monumento que he hecho aquí con las piedras pero es la única manera de que las ramas caigan porque estaban todas tiesas para arriba y no puede ser aquí no estamos en dalucía y yo no quiero los olivos así que que aquí al estilo de cataluña va muy bien que no digo que no den más ni den menos sencillamente pues me gusta más así quizás porque lo he visto más o por lo que sea vale las piedras que he colgado en diferentes sitios esas ramas son las que estaban tiesas para arriba y ahora pues ya caen espero que se aprecie a simple vista se ve bien pero con la cámara no lo veo muy claro si lo vais a apreciar o no el olivo pues es jovencito ya tiene unos años pero no ha habido manera aquí con los pinos cerca como tenemos es complicado tiene poca tierra también pero bueno al menos intentarlo y así poniéndole estas piedras pues se vencerá el tiempo que lo voy a dejar pues no sé unos meses cuando yo crea que ya se están aguantando así para abajo entonces ya lo quitaré que igual con la lluvia y el sol se corta el cordil el cordel que he puesto la cordecilla es fina es esta de los sacos veis es finita he pasado bastantes veces ahora hay que tener cuidado que no nos caiga la cabeza al pasar pero bueno como está bajito yo creo que que se caerá sola que felicidad tiene el perro con las piedras en lo alto y tan feliz claro él no lo sabe pero bueno están bien atadas no se van a caer bueno lo dejaremos así unos meses y cuando ya crea que ya no va a tirar para arriba otra vez pues ya lo quitaré y ya tenemos el olivo con la forma adecuada y a ver si si da algo porque últimamente están muy pochos claro en verano no se puede regar que hay cortes de agua y bueno ahora tampoco es que riegue pero bueno ahora llueve y es diferente llueve cuando llueve pero no hace tanto calor al menos quería explicaros que el criterio básico para podar árboles primero se hace en invierno o se suele hacer en invierno creo yo que luna menguante o nueva mejor y bueno a partir de ahí pues le damos la forma al árbol que nos convenga es decir si queremos que las ramas caigan para coger el fruto pues lo hacemos así dejamos solo las ramas que caigan se suele poner siempre las ramas secas las que se cruzan las que van hacia el interior del árbol y se cruzan unas con otras esas hay que quitarlas y luego pues no dándole la forma que nos convenga si queremos que tire para arriba pues para arriba si queremos que caiga pues que caiga que hay una rama que nos estorba el paso la quitamos pero el primer criterio es las secas y las que se cruzan si hay alguna rama enferma también la quitamos y bueno básicamente todos los árboles funcionan igual más o menos así que bueno espero que con estas pequeñas directrices si no habéis podado nunca podáis empezar yo leí un libro cuando era jovencita y leía diferentes árboles y en todos decía lo mismo las secas las que se cruzan de la rama se podaba un poco la punta y la las dos cuartas últimas partes son las que dan el fruto la última la quitamos para darle más fuerza al árbol o algo así lo digo de memoria pero bueno que que es básicamente pues eso lo seco lo que se cruce y la forma que queramos darle al árbol y poco más si queremos que una rama se bifurque se abra digamos pues cortamos la guía entonces se supone que se abrirá pero no no es tan difícil pues nada espero que os haya gustado esta idea que he tenido yo he visto a gente que lo ha hecho porque he visto piedras colgadas y eso pero bueno es la primera vez que lo hago yo quería compartirlo con vosotros nunca os enseñado de poda ahora ya en enero podé los rosales en septiembre se podan los geranios ya a ver cuando cuando puedo enseñaroslo porque la verdad que siempre voy corriendo y hago las cosas y luego digo anda no lo he grabado pero bueno esta vez que estamos con la poda de los olivos pues así os lo enseño y aparte el darles forma que es una curiosidad pues nada como siempre like y compartir si os gustó el vídeo muchas gracias por vuestra atención ya somos más de mil suscriptores os quiero agradecer de manera especial a todos los que me apoyáis y así vamos creciendo muchas gracias hasta el próximo vídeo